Radio Indecopy online. Presenta Fiscalizando con Indecopy, un espacio en el que conocerás todas las actividades de supervisión que realiza el Indecopy en beneficio de la ciudadanía. Ahora procederemos a verificar la información que ha colocado en el contrato. Bien, por favor, otórgueme los tickets que le entrega a los pasajeros. Bríndeme su autorización sectorial para funcionar como colegio. Fiscalizando con Indecopy. Hola a todos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Fiscalizando con Indecopy. Yo soy Mip Cicamán y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes para contarles cuál es el trabajo que continúa realizando la gerencia de supervisión y fiscalización del Indecopy en beneficio de la protección de sus derechos como consumidores. Y antes de hablar del tema del día de hoy, quiero invitarlos a compartir esta transmisión para llegar a muchísimas más personas, para que todas las personas que en este momento estén en Facebook o revisando sus redes sociales puedan sumarse y también estar debidamente informados. Y bueno, como bien saben, ya se reactivó el transporte aéreo y el Indecopy no se ha detenido en su trabajo de fiscalizar que este servicio se preste en las condiciones adecuadas para que ustedes puedan tener un servicio idóneo y seguro. Y bueno, justamente por este trabajo que ha sido constante por parte del Indecopy es que hemos recibido más de dos mil novecientos reportes de la ciudadanía relacionadas al sector de transporte, siendo que sólo dos mil trescientos ochenta y tres corresponden al sector aéreo. Y entre las conductas más reportadas tenemos, por ejemplo, el no reembolso de dinero, los cobros indebidos, la no atención de llamadas, cancelaciones indebidas y reprogramación. Y para hablar un poco más de cuál es el trabajo que se está realizando en este sector, tenemos un invitado muy especial. Él es José Carlos Vela Vergara, secretario técnico de la Comisión de Protección al Consumidor de la sede Lima Norte del Indecopy. Y nos va a dar un poco más de detalles sobre el trabajo que hemos realizado. ¿Cómo estás José Carlos? Bienvenido al programa. Hola Mitzi, ¿qué tal? Qué gusto participar, que nos puedan escuchar y ver en esta oportunidad. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros es un placer tenerte en el programa y que le puedas contar a todos nuestros amigos y amigas de Fiscalizando con Indecopy. ¿Cómo es el trabajo que viene realizando el Indecopy para supervisar el sector de transporte aéreo? Sí, bueno, como bien lo ha señalado, ya desde mediados del mes de julio pues se ha reactivado todo este aparato de transporte aéreo y evidentemente las personas, los consumidores, pasajeros, generándose pues ya muchas expectativas respecto al respeto de los horarios, de la calidad misma del servicio, la información brindada, entre otros aspectos, pues también espera, de hecho, que la autoridad de consumo, en este caso el Indecopy, esté muy atento, ¿no? Y esté observando de una manera bastante detallada cómo se viene prestando este servicio. Y es así que ya durante estos 30 o un poco más de 30 días, hemos venido pues realizando un trabajo prácticamente minucioso respecto a cómo se han ido brindando o cómo se han venido prestando estos servicios, ¿no? Y uno de los datos importantes que hemos estado difundiendo y que amerita mencionar también aquí en su programa, es que el Indecopy, a través de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y con el apoyo de la oficina local que tiene instalado en el aeropuerto, ha supervisado más de 500 vuelos, concretamente 571 vuelos a nivel nacional, y ha realizado 134 visitas preventivas. Esto, pues, como comprenderás, Mixi, y bueno, todas las personas que nos están viendo y escuchando, conlleva pues un acompañamiento para que los pasajeros se sientan mucho más seguros, ¿no? A la hora de contratar servicios y sobre todo que se respeten sus derechos, que finalmente es lo que ellos esperan. Muy importante lo que menciona José Carlos, y agregar también que se han visto beneficiados más de 18 mil ciudadanos con este trabajo que se ha realizado. ¿Cómo se ha efectuado este monitoreo de más de 500 vuelos y de qué manera se han realizado las 134 visitas preventivas a las aerolíneas? Bueno, en realidad Indecopy es una de las pocas instituciones y diríamos que pioneras en realizar una supervisión bastante exhaustiva de forma remota en otros sectores económicos, pero en transporte aéreo en particular lo ha realizado con una estrategia bastante sólida, contando con monitoreos virtuales, con verificación de información que se brinda a través de los paneles vía lab, a través de información que también se brinda a través de los portales web de las mismas empresas o aerolíneas. El portal de lab, como ya decía, también brinda esa información que permite a la autoridad hacer un monitoreo bastante exhaustivo de una manera remota, pero también realizando visitas preventivas, como ya lo había indicado, 134 visitas que bajo la modalidad de consumidor incógnito definitivamente puedes obtener información, verificar cómo se viene prestando este servicio y sobre todo detectando aquellos ofrecimientos que finalmente se cumplan o no. En el caso, por ejemplo, de los horarios que se programan para los vuelos, ha sido muy importante este trabajo de supervisión, de verificación, para determinar si es que se está o no respetando, por ejemplo, los horarios de salida, los horarios de arribo a su destino. Por ejemplo, si tienen instalado el libro de reclamaciones y se cuenta con el cartel o el aviso del libro de reclamaciones, que es una obligación legal y es así como Indecopy pues ha venido supervisando, ¿no? De una manera presencial, en algunos casos, 134 para ser exactos, y más de 500, 571 vuelos bajo esta modalidad remota de verificar información en paneles, observar la información que se suministra a todos los pasajeros consumidores, ¿no? Claro, muy importante. Has mencionado que parte del trabajo de las visitas preventivas ha sido verificar el horario de salida, que cuenten con el libro de reclamaciones, que otras obligaciones principales que tienen los proveedores de estos servicios han sido verificadas por parte del Indecopy. Un aspecto muy, muy importante que también se ha estado verificando es que se brinde información previa respecto al protocolo de seguridad que los pasajeros deben de cumplir, ¿no es cierto? Para abordar un vuelo o para acercarse finalmente al aeropuerto y con ello pues disfrutar de su transporte aéreo. Esta información no solamente conlleva pues la información que el gobierno ha estado brindando del distanciamiento y el uso de artículos de seguridad, sino que también la misma el mismo aeropuerto tiene ciertos protocolos, ciertas advertencias que los pasajeros necesariamente han tenido que tomar conocimiento y la aerolínea evidentemente tiene pues ahí un deber, una obligación legal de brindar esta información de manera previa, ¿no? Antes de que el consumidor acuda a su programación de vuelo y no tenga pues estas sorpresas de que finalmente pueda afectar su horario de abordaje o de repente algún impedimento, ¿no? Que al final pues sea perjudicial para el propio pasajero. Entonces también se ha verificado esto en este monitoreo que ha venido realizando el Indecopy, no solamente cumplimiento de horarios, no solamente que se cumpla con el deber legal de suministrar el libro de reclamaciones cuando un consumidor lo solicite, sino sobre todo que también se respeten las medidas de seguridad, los protocolos y las restricciones una vez que el proveedor pues le haya brindado a los consumidores de forma previa. Claro, y creo que es ahora mismo por la coyuntura que estamos atravesando una de las principales preocupaciones de los pasajeros, ¿no? Que los proveedores informen las medidas de seguridad que han implementado y obviamente las apliquen realmente. Y cuéntanos, o sea, Carlos, ¿cuáles han sido los incumplimientos que se han detectado tras el monitoreo por parte de las aerolíneas? Mira, por suerte, Mitzi, más del 98% de las aerolíneas que han sido supervisadas a través de esta modalidad, de este monitoreo que ha realizado Indecopy, han cumplido con sus obligaciones de ley, entiéndase, han cumplido con los horarios programados, ¿no? Han cumplido también con brindar o facilitar los libros de reclamaciones, el aviso, que está, o que digamos, son las normas que obligan a los proveedores a que tengan que ostentar o colocar en un lugar visible y también con la información previa del que estábamos hablando. Así que, lo más importante, digamos, el balance o el resultado general de toda esta supervisión que ha venido desarrollando el Indecopy, es que ha encontrado resultados bastante óptimos, más del 98% de cumplimiento, de verdad que es algo muy importante en beneficio de los consumidores, pero sin duda, en aquellos casos, esa diferencia, ese margen que se ha identificado de incumplimiento, al haberse desarrollado una visita o una supervisión presencial bajo la modalidad de preventiva o una acción preventiva, genera pues una llamada de atención en el momento para que el proveedor tome conciencia de su incumplimiento, de su error, por decirlo de alguna forma, y pueda pues corregir dentro del tiempo. Y esto es muy importante porque en caso de copy vuelva a hacer un monitoreo que siempre lo está realizando y detecta que el proveedor se mantiene en esa omisión, en ese incumplimiento legal afectando el derecho de los consumidores, podría muy bien recoger esta información y derivarlo al órgano resolutivo competente para que inicie un procedimiento sancionador. Así que este mensaje es muy claro, es muy importante que lo sepa la población, la ciudadanía en general, pero sobre todo las propias empresas, ¿no? Para que siempre estén alertas, estén muy atentas a corregir conductas, en este caso la autoridad los identifica y formalmente se los traslada a las compañías aéreas para que lo puedan corregir. Información muy valiosa la que nos brindas, no solo para nuestros seguidores, como bien señalas, sino también para las empresas de transporte aéreo. Finalmente, ya para cerrar esta entrevista, ¿qué recomendaciones les puedes brindar a nuestros seguidores, a los pasajeros, que tengan vuelos programados en los próximos días? Bueno, la principal recomendación que digamos es la columna vertebral de todos los derechos de los consumidores y los pasajeros, es que busquen información, que se informen muy detalladamente cuáles son las condiciones contractuales de ese servicio, cuáles son las condiciones del ticket de viaje. Esto es muy muy importante, así que la principal recomendación sería esa, aquel pasajero que va a adquirir un pasaje aéreo, tiene que verificar no solamente el precio, sino las condiciones en las que se va a prestar ese servicio, como los límites o las condiciones, valga la redundancia, de cómo se va a transportar un equipaje de mano o un equipaje en bodega, cómo se va a prestar el servicio, bajo qué parámetros. Otra información es la programación de su vuelo en la fecha y en la hora prevista y la información de la que estábamos hablando, del cumplimiento de los protocolos de seguridad, que como siempre, toma un determinado tiempo y que el pasajero también tiene que tomar conciencia de ello, por el distanciamiento no puede haber aglomeraciones, entre otros aspectos, para que tome las precauciones del caso y llegue a tiempo a su abordaje y luego no esté enfrentando este tipo de conflictos o de problemas que podría conllevar pues a una pérdida de vuelo. Otra recomendación también sería que una vez que tenga un problema o que tenga un conflicto, una incidencia con la aerolínea, sea por la razón que sea, agote la comunicación inmediata, en el momento, con el propio proveedor. En caso no haya una solución, siempre el consumidor, el pasajero, tiene el derecho de solicitar el libro de reclamaciones en el cual puede registrar su reclamo, puede colocar lo que requiere o esa insatisfacción finalmente que se haya presentado. Y evidentemente nosotros siempre vamos a estar como autoridad de consumo atentos a que estas condiciones se respeten y en el caso pues que se afecten el derecho de los consumidores o de los pasajeros, pues inmediatamente ponemos en movimiento nuestros canales, ¿no? De comunicación y de atención, de reclamos o eventualmente de una denuncia, en caso pues se requiera un pronunciamiento del cliente copio. Así es, muy buenas sus recomendaciones, invitamos a todos nuestros seguidores a aplicarlas, de hacerlas extensivas a sus familiares, amigos, para que se preste el servicio de transporte aéreo en las mejores condiciones para ustedes. Estuvimos en el programa ahora con José Carlos Vela Vergara, secretario técnico de la Comisión de Protección al Consumidor de la sede del INDECOPI y Lima Norte. Muchas gracias por participar en el programa, por toda la información que nos has brindado nuevamente, ha sido un placer tenerte aquí y te esperamos más adelante también para que nos sigas contando otras acciones de fiscalización y acciones que realiza el INDECOPI en beneficio de los derechos de los consumidores. El placer ha sido todo mío, Mitzi, muchas gracias por la invitación nuevamente y encantado de participar las veces que se crea conveniente. Un gusto verte. Saludos a todos. Gracias y bueno, a todos los amigos y amigas, quiero recordarles cuáles son los canales de atención que tenemos para que se comuniquen con nosotros y también sean parte de la fiscalización y se sumen al número 224-7777 para Lima y para regiones al 0800-44040. También no duden en escribirnos en los correos sacreclamo arroba indecopy.gov.pe y algo también muy importante es que también tenemos un número de WhatsApp, WhatsApp Aeropuerto, el número 985-197-624, donde van a ser oportunamente atendidos. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición del programa Fiscalizando con Indecopy. Fiscalizando con Indecopy. Una producción de la Gerencia de Promoción y Difusión. Infos de la Gerencia de Promoción y Difusión.